Hola amigos, bienvenidos aquí a su show Zona Metro, aquí está Gale y el día de hoy le vamos a estar presentando unas entrevistas muy especiales que tuvimos en el Salón Plaza de las Américas también visitamos a Mauricio Carrera, una entrevista muy interesante, muy íntima desde su estudio también entrevistamos a dos DJs muy famosos que son DJ Tequila como también DJ Perico atendimos a su evento y entrevistamos a su quinceañera, los invitamos, vengan Hola amigos, una vez más, aquí está Gale para Zona Metro y nos encontramos con Celeste Rivera, Celeste Rivera es tu quinceañera, ¿cuántos cumples? 15 años 15 años la quinceañera, ya tú sabes, estamos aquí desde Casa Blanca Plaza de las Américas invitas a todos que tengan su evento en este salón Hola amigos, una vez más, aquí está Gale para Zona Metro y estamos aquí con Mauricio Carrera desde su estudio y él nos va a estar hablando el día de hoy de un poquito de sus proyectos que tiene este nuevo año, 2010, a ver si nos puede decir con tus propias palabras Mira, muchas gracias primeramente por estar aquí, estamos abriendo este estudio de baile nos damos clases, diferentes estilos, ritmos latinos, yoga y se va a hacer el 3 de marzo para que todo el mundo ponga atención, donde va a tener una audiencia de 20 mil personas y nosotros somos la única compañía, la única compañera de producción que tenemos los domingos de 3 a 4, lo más importante es que estamos haciendo audiciones para todos aquellos que son malabaristas o que tienen algún tipo de talento, que quieran proyectarlo en los shows que tenemos que son un montón, gracias a Dios, para que vayan Estamos en tu pregunta, el número de teléfono es el 214-986-6524 214-986-6524 214-986-6524